Y aquí tenemos presente también con nosotros a un grande, a un rey, a Kuki Rey, el maestro Kuki Rey, que hace más de 60 años está en Asunción y por su escuela de talentos pasó tanta gente valiosa. En la parte de guitarra, por ejemplo, él es guitarrista, obviamente, fortificó, formó a notables como Roberto Thompson, Cachito Verdequia, Derli González, Miguel Cunert, José Brewer, Dani Cortaza. ¿Quién más? A ver, ¿cómo te va? Bien, Bruno. Antes que me olvide, hoy no te dije, Fernando Velázquez fue guitarrista de los Álvaros. A Fernando Velázquez Vesetti, también fue formado por Kuki Rey, Fernando Velázquez, claro. Caro amigo, excelente persona, excelente profesional médico y excelente músico. Bueno, Kuki Rey, qué honor, Kuki, que estés con nosotros hoy. Para mí, para mí, para mí, no, no. No, no, realmente es un alto honor porque hay un feedback así con Kuki, una persona con una elegancia en todos los aspectos como ser humano, esa elegancia de ser un buen ser humano. Es otra asunta cuando uno está contigo. Esa es parte de la personalidad de Kuki Rey. Esa buena gente, más de 60 años acá en Asunción, nunca nadie se refirió sino con, digamos, buena onda hacia tu persona, con mucho cariño. Yo creo que el secreto de eso, eso es una cosecha, la mejor cosecha que yo tengo, ¿no? Sí. Yo creo que eso se logra cuando uno, en primer lugar, conoce su profesión. Sí. Porque el enseñar es una... El guitarrista puede ser muy buen guitarrista, el pianista, buen pianista, pero el enseñar es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa, totalmente diferente. Vos ahí tenés que ser psicólogo. ¿Ah, sí? No, tenés que ser psicólogo, porque hay tipos que son cabezotas al mango y tienen un solo agujero donde meter el concepto. Entonces vos tenés que pescar ese agujero. A veces tenés que hablarle de su trabajo. ¿A qué te dedicas? Y bueno, ponés el ejemplo así. A veces te meto, qué sé yo, relación amorosa. Cualquier, si es futbolista, cualquier cosa. Tienes que ver cómo yo... Analizar. Claro. ¿Entendés? Para tratar de... Y yo entro en la vida privada de él. Si es joven, yo le aconsejo que esto no, esto sí, esto porque papá... Entonces, yo soy el segundo papá del tipo. Entonces, por ahí viene a la mano. Y yo no soy mezquino, como los otros guitarristas, tienen problemas de conocimiento. Entonces mezquina y alarga cada capítulo de clase para pescar el recibo al fin de mes. Y a veces se reservan también. Claro, se reservan. No quieren mostrar tal o cual cosa. Así mismo. Y como yo no tengo ese problema, yo le tiro, porque mi negocio es que toque en el menor tiempo posible y toque bien. Ah, en el menor tiempo posible y toque bien. Bueno, más de 60 años acá. ¿Viniste cuando tenías 24 años más o menos? 22 años. 22 años. 22 años. Y a los 23 ya me casé. Ay, ya te casaste. Y después fuiste 5 años a la Argentina de vuelta. Sí, me fui de vuelta ya. Ya, pero para... O fuiste seguramente a dar algunas clases, a aprender algo más. No, 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 me fui a estudiar con un maestro de armonía, un hindú, que era muy bueno. Sí, en Buenos Aires. Sí, me recomendó Cañete, Luis Cañete. Luis Cañete, el gran Luis Cañete. Sí, no, ese fue mi maestro de acá. A ese yo le devo todo. A ese señor... A Luis Cañete. No, él es un... Ese nació fuera de tiempo acá. Estaba, de los músicos de acá, estaba 120 años adelante. Ah, sí. Era con discípulo con... Con el... ¿Cómo se llama este músico argentino que murió? El creador del nuevo tango, Piazola. Sí, Piazola. Ah, sí. Era con discípulo con él, Luis. Sí, qué montaje, sí. Piazola. No. Luis Cañete. Luis Cañete. Y te formaste con Luis. Él me formó. Entonces, ahí en la Argentina hay un señor así, ta, ta, ta. Entonces yo me fui allá cinco años y después vine. ¿Y por qué volviste acá? Y porque la situación política estaba muy... La marea estaba muy salpicada. Cuando deciste que cuando... Cada que había un feriado largo, yo me venía, tomaba el avión y venían. Y me recomendaba a la embajada que no salga a ciudades fronterizas. Llámese Encarnación Posada, Fódigo Azul. Sí, entiendo, entiendo. Ahora sí, viaje largo sí, no hay problema. Ahí estaban los liberales entrando por acá, no sé. Y después de tantos años acá en Asunción, ¿te sentís cómodo en Paraguay? Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Primero que voy a ser un poco crudo. Sí. En este país de ciego yo soy tuerto. En este país de ciego vos sos el tuerto. Sí. Entonces, nadie tiene, por ejemplo, acá había dos personas, yo creo que, Lobito. Y una aficionada a la música que ya murió. Y yo que tenemos la biblioteca más poblada de jazz, de pianista y guitarista y todo. Entonces, la información que tengo es vasta. Sí. Y acá la gente no... ¿La gente es mezquina acá? Sí, siempre fue así. El músico también, el arquitecto también. Bueno, pero yo sé que vos sos guitarrista y pasaste el conocimiento tuyo a todos estos chicos mencionados antes y a mucho más también, mucha cantidad de gente más. Pero, Lobito Martínez, ¿cómo te conociste con él? ¿Qué significa Lobito Martínez? ¿Significó? Y esa amistad que habrás, me imagino, trabado con él, ¿se fortificó en la música, en el jazz? ¿En qué? ¿Cómo fue la relación con Lobito? Bueno, él, antes de conocerlo, él ya sabía de Cukirrey. Él ya sabía de Cukirrey, claro. Hasta que nos conocí una vez. Y ahí yo he visto el potencial que tenía este chico. ¿Y qué te llamó la atención? De él. Su oído. Yo creo que, si no me equivoco, está arañando o tuvo oído absoluto. Oído absoluto, claro. Yo calculo, porque la velocidad con que te agarran las cosas, escucha y se va, aterriza y pifia por un milímetro. Sí, pifia. Sí, pifia. Eso me... Y ahí, yo no sabía este concepto, pero... Yo creo que él hubiera llegado más lejos si le liberaban un poco. ¿Qué quiero decir con esto? El tipo que nace con todo ese potencial. Y vos le empezás a tirar conceptos que tiene que regular estos dos, vos le cortas. Sí, sí. ¿Qué tipo de regulaciones, digamos? ¿Regular qué cosas? Los conceptos teóricos. Ah, sí. Que eso está prohibido hacer esto, ta, 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 ta. Y cuando aparece un tipo que tiene el oído de él, no hay frontera. Un amigo que el caballo, este quiere correr y vos con la rinda. Claro. Lo atacás, lo atacás. Claro. Bueno, y decime, vuelvo a insistir, vos sos guitarrista. ¿Y cómo se vio de que él, tenías un piano ahí o vos te ibas a dónde? No me acuerdo en la casa de quién era, pero yo siempre tuve piano en casa. Vos tenías piano en casa. Bueno, y decime, ¿y cómo? Y vos le enseñabas armonía, ¿verdad? No, no, no. Yo a él, yo le pasaba directamente y le daba, por ejemplo, lecciones claves sobre una nota. Yo le decía, bueno, acepta el acorde, bueno, y ahí sobre el tercer grado que está ahí, la nota más aguda, acepta una progresión y le tiraba onda, sí. Y eso a él le volvía loco. Sí, le volvía loco. Sí. Y bueno, vos notabas que iba prosperando eso ahí. Claro que sí. Fíjate que tarde leía esa beca de la Berkeley. De la Berkeley, sí. Tarde, él tenía que haber, él a los 20 años tenía que terminar ya en la Berkeley. El bachillerato. Lástima que volvió acá, ¿verdad? Porque se hubiera quedado allá, seguramente. Y no sé, no sé, sinceramente no sé, porque yo conozco gente de Buenos Aires que yo había recomendado y allá le bajara mucho. Ah, sí, 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 sí. Y entonces se distorsiona la cosa. Sí, se distorsiona mucho. Y decime, Cuqui, ¿y cómo eran las clases y con qué frecuencia? No, no, no eran clases. Nosotros a veces nos encontramos y ahí, ahí nomás, nos encontramos. Improvisaban. Y ahí nomás hablábamos, tal pianista, hay una progresión que así. Y eso, una vez vino un pianista francés y tocaba una sola nota, la todo el tiempo. Y el tipo ponía los acordes acá y todo le caía bien. ¿Entendés? Es un monstruo el tipo ese. Claro, claro. Y entonces, él, por ejemplo, no entendió cuál era el objetivo de ese concepto. Entonces, creo que fue en el alemán eso. Y él ni seguía, cuando yo salí, él vino junto a mí, me preguntó y yo le expliqué. Yo nunca le imaginé nada a nadie, mucho menos a él, porque tenía muchas condiciones. Después vino una época que él se fue allá y en uno de esos viajes, vino un poco duro, fuera de dedo. Fuera de dedo, sí. Y yo tengo un amigo muy íntimo y este amigo estaba estudiando con él piano. Sí. Icky de Gasperi. Acércate más al... Este muchacho se llama Icky de Gasperi. Ah, sí, sí, claro. Y él estudiaba piano con él. Y vino a casa Icky y yo la noche anterior estuvimos en la casa en una sesión de jazz. Y me pregunta Icky, ¿cómo le veía el lobito? Yo le dije, yo lo veo fuera de dedo, un poquito duro. Se ve que no está practicando como tiene que practicar. ¿Y para qué le llegó a oído de lobito? Ah, sí. Sí, llegó. ¿Y cómo fue la reacción? Bueno, lo que sí que se arma una sesión privada en la casa de nuestro amigo. Y él vino, parece que estaba un poquito pasado de copa. ¿Ah, sí? Y estaba Nene Barreto también en esa reunión. También. Y yo, y era, estaban, estaba la sala de música y había una sala allá donde se jugaba ajedrez. Sí, 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 sí. Pimpón ahí, que perdía, se levantaba. Sí, sí. Y a mí me rompieron todo, entonces yo salí, salí un poco de wiki y me dijeron, ¿con vos quiero hablar Kuki? Y me dijo. ¿Lobito? Sí. ¿Con vos quiero hablar Kuki? Sí, 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 sí. Le digo, sí, lobito, vos no sos nadie para decir que yo estoy fuera de dedo, plan, 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 plan. Yo ya me di cuenta que estaba acá. Y yo quiero, salí afuera, quiero hablar con vos. Entonces salió el dueño de casa y le dije, el lobito, bueno, tranquilo. Le llevó afuera a lo viste lo no y después pasó. Pasó dos meses, a los dos meses, a la una y cuarto por ahí de la sexta, yo empezaba a dormir y suena el teléfono. Y me llaman tipo, primero para comenzar me dice, maestro, te llamo para pedirte disculpas porque lo que vos dijiste fue cierto. Y para mí fue un toque de atención para que yo nunca deje de practicar lo que tengo que practicar. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, nada, quedate tranquilo. Pero tengo tu amistad, pero enteramente y con toda la sinceridad del caso lo dije. Y ahí quedamos muy buenos amigos. Qué bueno, qué linda anécdota la que contás. Y cómo, decime una cosa, vos lo describirías hoy, estamos en este especial de BM Online que quiere homenajear a este gran músico, pretendemos hacerlo, así como vos hay mucha gente que está poniendo su, qué sé yo, su momento. Acá también sus testimonios están siendo escuchados. ¿Cómo vos lo describirías a él, cómo lo recordarías a él, cómo lo definirías a Lobito Martínez? ¿Qué fue Lobito Martínez en todo este mundo de la música, del jazz, por ejemplo, y de la música en general aquí en Asunción? Yo creo que hubo muchos pianistas, pero a nivel jazzístico, con la fiebre que él tenía, digo fiebre, no la calentura por el jazz, yo creo que fue el mejor exponente hasta ahora. Ah, sí. Que fue a la escuela, hay otros pianistas que son muy buenos, empíricos, son buenos, pero en cuanto a formancia en casa de estudio, serio. Yo creo que fue él y José Obreuwer fueron los que mejor se cultivaron. Y ya que sos guitarrista famoso y un profesor de primera línea, ¿verte arrojas a tu criterio? No, es una guitarrista fuera de serie, es fuera de serie. ¿Sabes por qué te digo fuera de serie? Porque va a ganar diez guitarristas clásicos. Vamos a ponerle diez guitarristas clásicos de acá, del Paraguay. Vos solamente podés hablar con esa gente de obra de Sebastián Bach, de Fulano, de Barrio, todo lo que vos quieras. Le sacá de ahí, ni a Choí te puede acompañar. Son muy mecánicos. Le saca el papel y se caen a pedazos. Eso, por ejemplo, en Brasil ya no ocurre, en Estados Unidos tampoco. En la lección del clásico se hace un programa, pero va mechando acordesitos modernitos, progresiones así, como para aprender a acompañar a un bolero, a una balada. Le abre el oído. Vierta Rojas no entra en ese equipo de... Sí, claro. Es superior. No, no, ella, vos tranquilamente, ella te va a acompañar a Garota de Panema, te va a... Si no sabes el tema, le pasás y enseguida, ¡paf! Sí. ¿No, no? Y como guitarrista clásica, es una bestia. Sí, toca una maravilla. Ya va a estar en minutos también. Bien, bueno, Kuki, lamentablemente... El tiempo. Tenemos que... Sí, 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 es tiránico el tiempo. Pero te agradecemos desde lo más profundo del corazón que hayas participado de este especial, que lo recuerdes a Lobito. A ver qué... Una frase, recordándolo a Lobito, una frase o dos, tres palabras, a ver qué representó él, y representa a través de lo que nosotros escuchamos, de todo lo que legó Lobito Martínez. No sé, yo creo que hay una palabra que le cae muy bien a él, como persona y como músico, y con más razón, la versatilidad que tenía. Sí, qué buena noche. Muy versátil. Sí, sí. Versátil, oído absoluto, dedicado. Sí, sí, sí. Y sentía lo que hacía también. Acá hay dos, hay Toti Morel y él, para mí, son tipos que son versátiles y le tirás en cualquier campo, el tipo que ha parado. Muchas gracias, Kuki Rey, el gran Kuki Rey con nosotros.